Bien, lo que van a ver es cómo voy calentando de a poco la pata con estas cuentas. Voy muy lento calentando y una vez que ya cambió ese tono amarillo a naranja, empiezo a darle fuerte por algunas patas. Si yo voy muy rápido de repente, se puse el choque térmico. Entonces, ¿qué pasa? Se explotan las cuentas. En cambio, haciendo lentamente, dando el calor desde antes, muy bajito, yo voy lento fuerte. Y ahí se integró, ¿ven ahí? Ya se integraron las cuentas. Yo lo busco eso, busco que se integren las cuentas al alambre, que se forme una sola pieza, como esta que está acá. Esta que está acá, se formó ya todo integrado. Ahora, volviendo allá, van a ver cómo se va integrando, ¿ven? Entonces, las patas del esfuerzo empiezan a quedar bien, empiezan a quedar como si fuese un cuerpo. Ahí, ¿ven? Ahora vamos a ir por la otra manilla. Bien.